El gobierno del presidente Nayib Bukele está posicionando a El Salvador como un destino turístico seguro y una opción para inversionistas internacionales. Prueba de ello es la ampliación a la oferta de vuelos comerciales desde y hacia el país, lo que convierte al aeropuerto internacional de El Salvador San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez como un punto estratégico de conexión. Este viernes, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Anlíquer, junto con la ministra de Turismo, Morena Valdés y el director de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, Homero Morales, participaron en el acto de apertura de tres nuevas conexiones de Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings SAA, entre San Salvador y Panamá, llegando a 17 vuelos semanales, permitiendo que El Salvador se conecte con más de 85 destinos en 32 países. Hemos sido testigos de la confianza que han depositado las líneas aéreas en nuestro país. Muestra de ello es que están activando más operaciones en nuestro aeropuerto internacional de El Salvador. Hoy nos complace anunciar, junto con nuestros socios estratégicos Copa Airlines, la inauguración de tres nuevas frecuencias de la ruta San Salvador Panamá, afirmó al presidente de CEPA, Federico Anlíquer. En lo que va del 2024, en la terminal aérea se han atendido a más de 3.6 millones de pasajeros. Esto es un incremento del 23% en comparación al mismo periodo del año pasado. Asimismo, se han realizado más de 31.300 operaciones de vuelos de pasajeros, lo que representa un aumento del 15%. El gerente general de Copa Airlines para Centroamérica, Mako Guamayon, destacó que el trabajo que se ha hecho en El Salvador da la pauta a la apertura de nuevas conexiones y de más operaciones. Para todos ustedes que están haciendo de esto un mejor El Salvador, agradecemos, de parte de Copa Airlines, la oportunidad que tenemos para seguir creciendo, afirmó Bemeyer. El gobierno del presidente Bukele promueve la modernización y la apuesta por nuevas infraestructuras aeronáuticas, orientadas a reducir los costos y tiempos de conectividad vía aérea, impulsando el turismo y el desarrollo económico y social del país. Durante la administración del presidente Nayib Bukele, hemos sido testigos de la confianza que han depositado las líneas aéreas en nuestro país. Muestra de ello es que están activados más operaciones en nuestro Aeropuerto Internacional de El Salvador. Hoy nos complace anunciar junto a nuestro socio estratégico Copa Airlines la inauguración de su tercera frecuencia de la ruta San Salvador-Panamá. Ahora la aerolínea conectará a ambas naciones los días lunes, miércoles y viernes. La apertura de esta nueva frecuencia nos demuestra que más personas quieren venir a El Salvador para hacer turismo, negocios o reencontrarse con sus familias, contribuyendo al crecimiento económico. La apertura de las nuevas rutas, frecuencias y la inversión en infraestructura aeropuertuaria y el clima de seguridad pública permitirá que este 2024, nuestro Aeropuerto Internacional de El Salvador, supere la cifra en movilidad de pasajeros, ya que tenemos proyectado atender a más de 5 millones de pasajeros entre llegadas, salidas y conexiones. Nuestra terminal aérea hemos atendido a más de 3.6 millones de pasajeros. Esto es un incremento del 23% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y estamos atendiendo más de 31.300 operaciones de vuelos de pasajeros, lo que representa un aumento del 15% comparado con el año pasado, lo que se traduce pues que este nuevo vuelo viene a aumentar esa cantidad de pasajeros y también de vuelos y operaciones comerciales. Por tal razón, trabajamos en ofrecer instalaciones que se ajusten a las necesidades del crecimiento del número de viajeros y que refuercen nuestra posición como un aeropuerto moderno, amplio y seguro. Por lo que me complace informarles que llevamos un progreso del 61% en la ampliación del área de registro de pasajeros, del check-in. Esta modernización permitirá una atención más efectiva, eficiente y cómoda para los pasajeros y para las aerolíneas también, aumentando nuestra capacidad y mejorando la experiencia desde su primer paso por nuestro aeropuerto. Cabe destacar también que trabajamos el importante proyecto de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional del Pacífico. Esto, como ustedes saben, quedará en la zona oriental, donde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, ha sido una pieza fundamental con la aprobación de un crédito por 320 millones de dólares. Lo cual también esperamos que nuestro socio estratégico, Copa Airlines, pueda también tener una operación eficiente en esa parte del oriente del país. La inversión es para el programa El Salvador Vuela. Así se llama todo el programa que contempla todos los aeropuertos, toda la red de infraestructura aeronáutica del Salvador y que promoverá también la modernización, el fortalecimiento y la construcción de nueva infraestructura aeronáutica orientada a reducir los costos y tiempos de conectividad por vía aérea a fin de impulsar el sector turístico y la competitividad del país. Agradezco a nuestros amigos de Copa Airlines por su confianza y por ser parte de la nueva historia que está escribiendo El Salvador. Nos llena de mucha felicidad ver el constante crecimiento de la aerolínea. Sigamos trabajando juntos para crear más puentes que conecten con el mundo. Para nuestro país y para nuestra institución es un honor poder ser parte de este tipo de inauguraciones, lo cual reafirma una vez más el trabajo que venimos haciendo, que venimos realizando las instituciones del Estado. El poder incrementar más rutas de vuelo nos asegura que estamos trabajando en la conectividad para los salvadoreños. Quiero resaltar el trabajo de nuestro equipo técnico de la Autoridad de Aviación Civil. Este incremento de frecuencias significa que Copa se mantiene cumpliendo las normas y métodos recomendados, asimismo las regulaciones de la aviación civil salvadoreña. Y eso viene traducido en, por supuesto, la oportunidad de incrementar frecuencias y conectividad para los salvadoreños. Como garantes de la seguridad de las operaciones aéreas, trabajamos rigurosamente con nuestros departamentos, entre ellos operaciones, aeronavegabilidad, seguridad de la aviación civil y facilitación, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y calidad de la aviación civil. Con la nueva frecuencia que hoy inauguramos entre El Salvador y Panamá, podemos decir que continuamos trabajando por una aviación civil en constante desarrollo, fortaleciendo la aviación regional, siendo este destino uno de los principales centros de conexiones aéreas en América Central. Esto también representa el trabajo articulado, como lo mencioné al principio, realizado junto con CEPA, junto con el Ministerio de Turismo y, por supuesto, otras instituciones del Estado, que estamos encargadas de promover este bello destino, como lo es El Salvador. Como autoridad responsable de una aviación civil salvadoreña robusta, reiteramos una vez más nuestro compromiso por continuar trabajando con proyectos bajo resultados tangibles, tal como nos lo encomendó nuestro presidente Nayib Bukele. Seguimos avanzando a grandes pasos y este es un momento de crecimiento. Les deseo a todos un feliz día y enhorabuena por Copa y por El Salvador. Para nosotros es de mucho agrado tener esta noticia que nos tiene muy alegres, desde hace un tiempito que nos dimos cuenta, de poder meter una tercera frecuencia en El Salvador. Pasamos de 11 frecuencias que teníamos el año pasado, 17 frecuencias que vamos a tener actualmente. Gracias. Gracias.